El aventuro sobre Rodrigo Cuba me dio seguridad y me dijo no eres alguien para esconder. Tierna confesión durante la entrevista que tuvo el aventuro con su mejor amiga Natalie Berti se conoció más detalles con su relación con Rodrigo Cuba. Ale expresó que el popular gato comenzó a la antigua con ella y llevaba un mes de relación amorosa. Para salir, él tuvo que conocer primero a la madre de la rubia y le llevó chocolates en su primer reencuentro. No solo es lindo conmigo sino también es lindo con mi hija, comentó Ale Venturo en la entrevista. Respecto a las imágenes donde ambos fueron captados en la playa y que dio inicio a las especulaciones sobre su romance, Venturo contó que Rodrigo le advirtió previamente que la prensa se vendría encima de ellos. Pero a diferencia de Melissa Paredes que se ocultaba con Antonio Aranda, Rodrigo Cuba le dejó en claro a Ale Venturo que ella no era una chica que tenía que esconder. El mismo me advirtió lo que se venía. Siempre me dijo yo voy a estar contigo, te voy a cuidar y me dio bastante seguridad. Más que nada porque me dijo no tengo por qué esconderme contigo porque no estoy haciendo nada malo y tampoco eres alguien para esconder, le comentó Cuba a Ale Venturo. Alexandra Venturo aclara malinterpretaciones con Melissa Paredes. No estoy en competencia con nadie. La nueva pareja de Rodrigo Gato Cuba, Alexandra Venturo aclaró que no está en competencia con Melissa Paredes, aunque no mencionó el nombre de la exconductora. El empresario aseguró que ella solo está concentrada en su relación. Obviamente yo sigo tampoco cocinar porque lo quise hacer, infeliz de demostrar mi cariño de esa manera, ¿no? Pero en esa ocasión estaba haciendo unas pruebas para mi cafetería por el día de tomarle en ti. No, 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 no es que le estaba haciendo algo a la mamá y tampoco estoy en competencia con nadie. Creo que yo estoy viendo la mi amiga de cara, ¿no? Sí, o sea, tú eres la mi amiga muy bonita. Es suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.